Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal Norma? Bien, bien Aquí entre letras, entre libros Entre pensamientos En tu En tu mundo Donde te gusta estar Sí, donde me gusta estar Con mucho gusto En mi casa, con mis cosas, con mis libros No sé A lo mejor esto es demasiado Claro Porque sonaba Que fuera a los otros Fuera a los otros Pero Pero bueno, si sigues escribiendo ¿Sabes lo que pensaba en ese trabajo? Claro, porque yo me digo Bueno, yo voy a hacer lo mismo que Norma Voy a organizarme una pequeña grabación Semanal Y todas las semanas voy a grabar Un cuento Me parece genial No, no, pero no lo voy a hacer Digo, para dar ideas A todos los que nos miran Que lo que Norma está haciendo Es una posibilidad, claro Que la podemos aplaudir, ¿no? Que lleva 50 programas haciendo ¿No? Teniendo esa regularidad Sí Ni siquiera se llegó a enfermar Imagínate Para no escribir, digo ¿No? Entonces como que es una... No lleva 50 Lleva 85 85 85 Este que voy a leer Después de publicado el primero El primer libro De los cuentos de Norma Que cerré Ahora este es el número 41 Del segundo tomo Del segundo tomo Por eso, entonces Que es una posibilidad, ¿no? Pero digo que Tendríamos que ir copiando Que está bien Ella es una gran escritora Cualquier cagadita que hace Sale maravilla ¿Qué tenemos que decirlo, no? Es decir, ella escribe un poquitín Y dice Me encanta Que no tendremos todos la suerte Que nos pase lo mismo No, pero digo Que en ese ejercicio Como un ejercicio de ir haciendo Decía, me planto delante de la cámara Y me leo lo que escribí Sobre todo escribir Porque la cámara también es una prepublicación Es como si fuese una revista Una prepublicación Ya lo presenté un poco en público No me han tirado tomates Pero podés probar, ¿no? Inténtalo Inténtalo Describir Entonces tú lees la primera parte Y yo leo la segunda parte Invertimos los roles Tú lees el cuento Y yo leo los poemas Bueno, nada Sí, 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 sí Me parece una buena propuesta No quiero perturbarte Pertúrbame, por favor Pertúrbame Este cuento se llama El exilio del amor Oh, qué bonito, qué bonito Eso es el título de la novela Esto de la exposición terminó siendo una excusa Para volver a encontrarnos en una reunión de amigos Y celebrar juntos el estar vivos Aquí estamos ahora Fuera del mundo Solo en una desconcertante continuidad De sucesos insensatos La memoria grabó nuestra partida Con los más hondos sentimientos Todas las ilusiones del mundo En nuestras cabezas Mezclada con la tristeza de un exilio Y la partida inolvidable En ese viejo aeropuerto Donde una vez cambiamos los anillos de compromiso Las alianzas para toda la vida Y ahora otra vez el viento Ese que hizo que se suelten todos los colores Y el océano se pierda entre las nubes El viento que se echó a volar Se fueron de golpe todos los lugares Donde nos cobijábamos Quedó el resplandor de alguna lámpara encendida Por la premura y el olvido Nosotros alejándonos de todos los demonios mercenarios En busca de lo que sería solo Una máscara inconclusa de lo desconocido Y allí estaban Solo faltaba esta conversación entre Ruth e Ignacio Que parecería habían perdido la memoria Y extraviados todavía no se habían encontrado Ruth dice No te encontré en este largo tiempo del exilio Me perdí como un río que se vuelca en el mar Ahora quisiera que me dejes Que de nuevo descubra tu presencia En la luz de esta noche vacía En esta niebla Que hace extender mi sangre Por toda la superficie de mi cuerpo Para terminar en un latido Vuelvo de un sueño Pesado como una lluvia pegajosa Que inmensa y vacilante Se recuesta sobre mi alma Mapas de la profundidad me invaden Errancias del deseo, me digo Lágrimas que caen sin perdón Como gotas de lluvia Praderas que se pierden con el vuelo De un pájaro de metal Crueldades Gentes con rostros blancos Como mármoles interpolados entre nosotros Y toda clase de espléndidos obstáculos Tentaciones La súplica de un encuentro En el ciego remolino del mundo Donde gira Un furor tantálico Que no calmó tanta sed Convertida en la soledad de nosotros dos Pero estabas ahí Haciendo realidad Con todos tus prodigios La infinita ternura de tu pecho La palpitante majestad de tu cuerpo Encarnado a veces Encarnando a veces el delirio O el resplandor salvaje del sexo Mientras yo estaba perdida Ignacio Pero todo lo perdido es adorable Y espléndido Porque siempre regresa Es su ley Todo vuelve a reverdeberar A partir de nuevo No hay principio ni fin En este viaje Porque no es la búsqueda De una dicha de amantes Sino que todo se vuelve En una súplica De no se sabe qué Y se despliega en el aire Una plegaria misteriosa Y secreta Impronunciable Pero todo retorna Vuelven las naranjas de la infancia La pluma encontrada En la vereda De alguna paloma distraída El tiempo que fuga Llevándose los días La desesperada voz De tu madre despidiéndote Y también Viene el niño Con el boletín Y sus buenas notas Del colegio Y la cabellera derramada Y los rostros De todas las mujeres misteriosas Que estuvieron a mi lado En mi lecho Sin que yo me enterase O las que se perdieron En extrañas aventuras Pero no hay ninguna respuesta Entonces Dejo de escarbar en la oscuridad Y me sumerjo En el tumulto de caricias Y de espejos que te di En el deseo Que no tiene límites Todo desapareció después Muy lentamente Hasta transformarse En un ser demasiado Hasta transformarme En un ser Demasiado vulnerable Que colgaba cuadros Y poemas En los cuales Los caballos cantaban Y las casas flotaban En el aire Y yo seguía Aferrado a mis amigos Y sentía Una profunda amistad Con esos pequeños objetos Que nos acompañaron Una mesa Las sillas Y esa casa Nuestra casa Que tuvimos La que siempre mostraba Nuestro desorden Porque habíamos perdido Las alianzas En este lugar extranjero Al que todavía No pudimos aprender Como nuestro hogar Y que a veces Se parecía más Al campamento De los veraneos De nuestra juventud Ruth le dice Te amé Antes de verte Antes de saber Como eras Antes de despedirme De tu boca Y te querré Después de perderte Tal vez juntos Recordaremos El viento despiadado Y la lluvia interminable Que venía del sur Pero ahora Te pido Que me dejes Déjame Una vez más Mirar las flores La lluvia Y las hojas Que empezaron A volar otra vez Y para siempre Entre los dientes Amarillos Cobrizos Del tiempo Quiero un instante Más aún Con el suelo Que pisé Con el aire En el aire De mi respiración Tantas veces Sofocada Por el amor En el vértigo De la pasión Hasta que pueda Detenerme En el horizonte Húmedo De tu boca Hasta perderme En tu mismo torbellino Y en la música Desequilibrada Por el viento De la memoria Cuando quedo sola Y a oscuras Retornan Las imágenes remotas De una existencia Equivocada Donde conocí A hombres Fantásticos Que trajeron Tantas promesas Incumplidas Barrida por el paso Y el resplandor Ya amortecino De los años Por eso Te pido Que sigamos juntos En este camino Que la separación Que me aconteció Fue un mal de ausencias Ahora que estamos Todos reunidos Quiero Que aunque esta conversación Se transformó Casi en un confesionario Que todos sepan Que el amor Siempre regresa Que es imposible Juan L. Que muerte Mata vida Pero amor A muerte Amor Todos permanecieron En silencio Escuchando algo Que era de todos El peso de la noche Y el silencio Se imponían Fantasías Del instinto Seguían Desarrollando Su paso En busca De paraísos Desconocidos Que conferían A sus almas Una confianza Secreta Que se volvía Universal Un paraíso Imposible Hasta que el soplo Del aliento O el olor carnal De ese cielo Levantasen Sus almas Como si estas Fueran un náufrago En tierras Que comenzaron A dejar de lado Las máscaras La espuma del mar Abandonada En la arena Es cuando El mar en su orilla Comienza a descubrir Sus profundas raíces Y el sol Acaricia esas pieles De seres apasionados Que esperan El paraíso Cuando el incesante Susurro del tiempo Y la terca Y obstinada Canción De la lluvia Hace templar Nuestros pies Sobre la tierra Y las manos Aflojan su tensión Y la valija Del exilio Cae por tierra Sin gritos Y otra vez El agua Convertida En llanto Hace resucitar El milagro Y el desvarío De cada instante Donde se vuelve posible Lo que no queremos Que uno de los dos Se aleje De nuestro lado Para siempre Y el desvarío Y el desvarío Otra cosa Que dices Una frase Que dice El mal de las ausencias ¿Cómo era? Ah, que yo me perdí Porque tuve un mal de ausencias El mal de ausencias ¿No? Sí Pero y entonces ¿Cómo termina? No sé ¿Cómo termina? Porque termina ahí Bueno, ya está Sí Pero termina No, no, pero que digo La conversación entre Ignacio y Ruth Ahí Sí, sí Porque ella dice Que se van a separar Entonces Sí, están separados ¿No te acuerdas Que él se fue En la infidelidad Se fue con otra Y ella Pero ella estaba Sin deseo Estaba ahí ¿Viste? Porque la conversación Que tiene con Janina Sí Janina le dice Pero tú ¿Qué creías que era? ¿No? No me acuerdo exactamente Pero tú ¿Qué creías que era la vida? ¿No? ¿Qué creías? ¿Cómo? Eras la diosa Y el otro te tenía Por una diosa Toda completa ¿No? Y entonces Tú eras la esposa de Dios ¿No? Entonces eso es lo que cree De un hombre En la conversación De las dos mujeres ¿No? Y ahora faltaba Esta conversación Entre Ignacio Y Ruth Que era su mujer Pero viste Parece que estaba Desaparecida Ruth Estaba Sin deseo Estaba perdida ¿No? Bueno Parece como que se vuelven a encontrar Con esta ilusión De que todo vuelve a repetirse ¿No? Bueno Hay que poder conversar así De una manera muy Bueno Sobre todo es ella ¿No? La que habla Sí Ella y él también Le dice cosas Ahí hay Sí Guiones Que separan Sí, sí Pero todo lo perdido Es adorable Y espléndido Sí Porque siempre regresa Sí Muy bien Norma Y entonces Ese capítulo de la novela Entonces tú dices Que tenemos Debemos así como tener Yo primero voy a leer Todo el conjunto de estos cuentos De la galería Y a ver cómo Desde que apareció Digamos Juana y No, no Yanina y Juan ¿No? Porque la historia empezó Y le dijo cobarde Andate Y ahí empezó Y ahí empezó Toda la historieta No sé cuántos serán ¿No? Porque deben ser Así como 38 Una cosa así ¿Eh? Porque si dices que son Antes había uno Que se llamaba Adán y Eva Precediendo a esta ¿No? Donde comienzo también Con el tratamiento De cómo es el amor ¿No? Ahí me parece Y después Bueno, es que serán 15 o 20 estos No, no Estas series son más ¿No? Yo creo que son más Sí, sí Sí, desde Sí, porque dimos ahí Empezaste con unos cuentos Mira, fue antes de Navidad Fue bastante antes de Navidad Bueno, no sé Tú sabrás mejor Unos 20 seguro Hay que fijarse Ahí los copié todos Tengo una carpeta Muy bien Ya preparada ¿Y cómo se llama la carpeta? No, la carpeta Este Cuentos breves Y un cuento Y un cuento largo encadenado Ajá ¿Qué te parece? Que sería esta historieta Porque esta historieta Es un cuento Pero va en capítulos Hay una secuencia Pero porque lo llamas Se supone que un cuento En capítulos se llama novela Norma ¿No? Sí O si no, ¿cómo es? Bueno, está bien Puedes abrir un nuevo Y tema Literal Que está bien, ¿no? ¿Por qué no? Cuento largo encadenado Porque uno sigue al otro Porque uno sigue al otro ¿No? Un episodio sigue al otro Bueno No sé, pero es que es interesante Que tú lo vuelvas a leer Claro Para ver qué pinta Para ver qué unidad Dónde me fui Porque esto, ¿no? A mí también me acontece Cada vez que vengo acá Semana a semana Pero a veces me pierdo Y no sé ¿No? Pero si lo leo todo junto De corrido Voy a tener una visión A ver qué quise decir, ¿no? Una visión de todo ese conjunto Porque en realidad son La vida de tres parejas, ¿no? De dos parejas Parejas De dos parejas, ¿no? De dos parejas y Mauricio Y Mauricio Sí, ¿no? Porque estaban Juan, Mauricio Ignacio Ignacio Corrut Janina Janina Y nadie más, me parece Nadie más No sé por qué Me parece que debía haber otra mujer Y la negra vestida de rojo Que se le aparece a Mauricio Que no está desplegado ese personaje, ¿no? No, porque los personajes más trabajados Digamos que era Juan, Mauricio Janina Sí Los más trabajados, me parece, ¿no? Sí, sí, sí Y después está Ignacio y Ruth Claro Están ahí Sí Sí Y después está ese Nos conocimos todos juntos también Que es el inicio, ¿no? Ajá, ajá Del recuerdo así de la adolescencia Sí La universidad y todo eso Sí, sí Claro, por eso, ¿eh? Me parece que es una novela con el exilio del amor Bueno ¿No? Cada uno con su idea del amor Cada uno con su idea del amor Claro, cada uno con su temática distinta, ¿no? Me parece que cada uno tiene un decir sobre eso Que los une, que los junta también ¿No? La imagen, este La imagen del temblor de la tierra Que le mueve los pies y se aflojan las manos Y la valija del exilio Ah, sí, buenísimo Qué buenísimo Ay, verdad, de verdad Ahí Qué buena La valija del exilio que se cae Qué linda imagen Sí, sí Por eso Estaría bien verlo ahí en conjunto Sí Porque además hay Pues te acuerdas que un momento dijiste Eso es un paréntesis Me voy a hablar, ¿no? De los bosques de la Amazona, por ejemplo Ah, sí, sí Bueno, pero sí Se incluye ahí en la historia Se incluye, sí, sí, ya Y este Y bueno, después la realidad Y después tienes todas las reflexiones ahí Sobre el tiempo Las reflexiones sobre la belleza Las reflexiones sobre el arte Digo que hay varias reflexiones dentro de la De desarrollos ahí dentro de la historia Sobre las ausencias y las presencias también, ¿no? Cómo se vive la ausencia Porque, viste, cada uno se fue por su lado Este se fue a Londres El otro se fue a Madrid El otro se fue a Galicia Hacer, ¿no? Cada uno su vida, ¿no? Pero, no, esta es una buena oportunidad Lo de la galería Para encontrarnos nuevamente Y saber que estamos todos vivos ¿No? Sí, sí ¿Te acuerdas? Que había el principio Que era también Que hacía referencia mucho Es a relaciones de amistad entre hombres Sí ¿No? Sí, también Digo que hay todo al principio También Donde habla que Juan No, porque hay una relación muy fuerte Entre Juan y Mauricio Sí Que tienen una relación ahí Sí Donde hay mucha Una amistad así Particular Como cada amistad Bueno, hay que leerlo A ver qué A ver cómo es Hay que leerlo ¿Dónde está el punto? Muy bien, Ana A ver cómo seguimos entonces Un poema Mira la fecha que tengo ¿Por qué aquí? Porque está escrito 41 Es el cuento Es el número 41 Desde la publicación de los cuentos de Norma Sí ¿Qué facha tienes ahí, dices? De tanguera ¿Cuál elegimos? No sé Elegí algo Elegí algo Elegí algo Elegí algo Mira, este Es uno de los libros Grafitis Es un libro maravilloso Vamos a ver Su mano de adiós Un golpe de olás En el alma Es un verso de Enrique Molina Es Me devuelves al mar Para que aprenda El hechizo de las voces del olvido Dejadas en las manos Pequeñas lágrimas detenidas Vibran a mis espaldas Y mi pecho Rompe en un charco de lamentos Contra una atmósfera de piedra Los años pasaron Como selvas estrellándose Contra un horizonte sin abismos Y se alejó de mí El ruido de tus pasos Que fueron ecos de las olas Cerrándose en ovillo Antes de su desmayo Había presagios en el cielo Y signos en el aire Venía la belleza hacia mis ojos Y caminaba segura en tu planeta Yo te hice flor Y música de nardos Hicieron de tus pies Dos alas Y de tu impulso ciego Un camino que lleva a lo infinito Fui la circe del mar En que viajabas descuidado Y cantaron nenúfares de noche Sobre el encantamiento Mientras la rueda de la espera Contagiaba de luz Toda la realidad En un instante Vibraron sonidos De una vieja flauta Que acompañó a la noche Aquella noche Donde dos angustias Se hablaron en secreto Para nombrar el mar Sabiéndolo innombrable Y las olas Se agrandaron Satisfechas Porque fuimos El endemoniado fondo Que atraía Con todas sus fuerzas invencibles A los monstruos sonámbulos Heridos Perdiéndonos En una agitación Que nos golpeaba El alma ¿Acaso Yo sabía del hechizo? O esa belleza del mundo Entrelazada de música Y ausencias Donde el destino habla No hay manera De cambiar los signos Y el encuentro Dura Lo que dura un sueño Y es tan real Como las tempestades Pero quedó tu mano De adiós Con ritmo de ave Moviendo Con la solemnidad De una mujer Que se desnuda El torbellino De un fuego originario Donde arde el mar Y su delirio ¡Bravo! 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 Sí, qué bueno, ¿no? El mar, ¿no? Siempre me trajo Además vengo del mar Y mi padre Viene del mar Viene del mar No, no, no se llama así Digo que me... Norma dice que viene del mar Los ancestros Los ancestros, ¿no? Del amor de la carne Que no sabe tu nombre Luego de vanas tentativas No pude fabricar tantas estrellas Como para pavimentar tu cielo Ni encontré el hechizo Desprendido del cometa Que tradujera tu carne En vuelos de luciérnagas Del amor Vino la carne Y el día redondeó Al planeta Que nos juntó Con acontecimientos transparentes Y nos sentimos vivos De tumbo en tumbo Golpeábamos los cuerpos Contra rutas Que nos perdían En parajes insólitos ¿A dónde vamos? Era la pregunta Que nos recorría Como un escalofrío Y un empecinamiento De corazón Precipitado Enmudecía Las palabras Y el Ludud De un latido Se repetía Como piedras Tiradas en la fuente Del tiempo Donde se desplomaban Todo era velocidad Se borraban los años Y no podía ver Lo que perdía Sin recuerdos Me despediré Todos los sombreros Y me arrojé Sobre tu cuerpo Como quien se arroja Al mar Y hice Estallar mil Partículas De vidrio Azul marino Sobre todas Las cosas De la tierra Se me perdieron Se me perdieron Los papeles Las letras Se desacomodaron En los cajones Y no pude Juntarlas En tu nombre Y te desconocía En tanto desenfreno Mientras Mientras Una insolencia Matutina Preparaba la luz La frialdad De un corte De tijera Enarbolando Con exactitud De espantapájaros Un cuerpo Sin retrato Un hombre Que había sido Separado Un cuerpo Más allá Del pavimento Una locura De santos Frente Al pánico Son poemas Muy consistentes No? Que bueno Bueno, hay un Interlocutor Siempre es para alguien No? Digamos, no Una representación No? Pero el poema Se escapa de las manos Y va, no? Para que tú lo leas Para que el otro lo lea Pero eso no es una manera Una manera también, no? Porque ahí dices ¿A dónde vamos? Y entonces ya le escribes, no? Hay como Un lugar Como Donde hablar ¿No? Como si fuese un lugar Donde hablar Y donde puedes interpelar Al otro Decirle las cosas Y no sé qué Pero eso es una Digo, a mí también me gusta Escribir con eso Me siento ahí Que tengo un impulso Pero no te das cuenta Pero no sé qué Y que le cuento cosas Al otro, no? Y si Y que ese otro Que puede ser Porque le preguntan ¿Dónde vamos? Sí Digo que es Pero que es una manera Después no sé si Si ese otro Porque en la En la poesía No sé, no sé Todo es posible Se llega O no se llega Se llega O no se llega O no se llega ¿Ves? Se llega o no se llega Hay que llegar, no? En el sentido De apropiarte Del poema De lo que querés decir De eso De que está pasando También, no? A la poesía Se llega o no se llega A la poesía, no? Claro Bueno, es un trabajo Bueno, seguimos el próximo día Bueno Ok, genial Muy bien Pues muchas gracias Que gracias Norma Y seguimos el próximo día ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940